Bueno, este es el nuevo video de los pobrecitos. Jamás imaginé que llegara ese día donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar sola Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarme Una vez más Y soñarte Antes de olvidar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes de olvidar Pobrecito papá ¿Pobrecito? ¡Pobrecito! 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 ¿Pobrecito! Gracias.